a saludar al flamante precandidato a vicepresidente de la Nación por Unión por la Patria, el señor Agustín Rossi de Tierra y la amabilidad de atendernos. Agustín, buenos días. Juana Morín y todo el equipo aquí en Radio 10 te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todas y todos. ¿Primera entrevista como precandidato a vicepresidente? Sí, sí, creo que sí. Vamos, bueno, perfecto. Estrenamos acá. Gracias por esa gentileza. Bueno, te escuchamos, Agustín. Habrá sido una jornada frenética la de ayer, pero da la impresión que se llevó a buen puerto las negociaciones. Bueno, yo lo venía diciendo, si ustedes se recuerdan, cuando me preguntaban paso o lista única o lista de síntesis, decía que siempre había que respetar la dinámica interna propia de la coalición y de la coalición en general y del peronismo en particular. Y bueno, esa dinámica interna terminó generando esta fórmula de consenso con actitudes muy generosas de compañeros a los cuales mando un fuerte abrazo como Guado de Pedro, como Daniel Sciorri, como Juan Manzur, y como una cantidad de compañeros que con legítimas aspiraciones también habían imaginado otras alternativas. Y bueno, también eso muestra el grado de responsabilidad enorme que tenemos nosotros en estas horas y en estas circunstancias. Nos tocó asumir el gobierno en un momento muy difícil del país con un endeudamiento enorme que nos había dejado el gobierno anterior. Llevamos durante estos tres años y medio una cantidad de adversidades que vamos resolviendo día a día y tratando de mejorar cada una de las situaciones y enfrentándola, primero la pandemia, después la guerra, ahora la sequía. Y claramente estamos unidos para ofrecerle un futuro próspero e inclusivo para el conjunto de los argentinos. Esta es la propuesta con Sergio Massa como candidato a presidente, que además de haber sido una de las patas fundadoras del Frente de Todos con su liderazgo hacia el interior del Frente Renovador, ha mostrado en este tiempo tener también una enorme generosidad, no medir ningún tipo de especulación personal. Como dijo Cristina, tomó una papa caliente cuando fue la economía y ha venido sobrellevando cada uno de los desafíos que nos ha tocado tener y llevar para adelante. Así que a partir de ahora, bueno, son todos desafíos y tratar de transmitirle a los argentinos qué es lo que hicimos, cuáles son las cosas que nos faltan hacer, cuáles son los inconvenientes que hemos tenido y desde qué lugar hemos partido durante estos tres años y medio de gestión. Hablabas recién de actos de generosidad y no quiero dejar de preguntarte por Cristina Kirchner, porque uno percibe a priori que el kirchnerismo queda ausente de la fórmula, pero vos me dirás. Bueno, eso presupondría que yo no soy kirchnerista. Bueno. Digamos, no, y yo lo dije siempre, en todas las circunstancias y en todo este tiempo, digamos que siempre me sentí y me definí como un kirchnerista. Así que claramente eso es... O sea, el kirchnerismo está presente en la fórmula. Bueno, sin duda, yo lo digo siempre, yo me siento kirchnerista. Soy kirchnerista, es así. Independientemente de que la propuesta para integrar la forma fue una propuesta del presidente y de que yo soy su jefe de gabinete, siempre dije que era un kirchnerista que estaba apoyando a la gestión de Alberto Fernández. No es que lo diga hoy, lo digo siempre. Así que claramente que eso es así, no cambié nunca en ese sentido. Así que, pero independientemente de todo, Cristina siempre tiene valoraciones y miradas que siempre van un paso más adelante que todos. Y obviamente que ya sabíamos que ella no iba a ser candidata en este proceso político, pero su rol de liderazgo hacia el interior de nuestro espacio político lo va a seguir cumpliendo. Rosy, ¿qué tal? Paloma Boxer lo saluda. ¿Qué nos puede contar de la trastienda de esta decisión? ¿A qué hora se enteró que iba a ser precandidato a vicepresidente? ¿Quién se lo comunicó? ¿Cómo se decidió? No, no, yo no participé de ninguna negociación, así que no puedo contar demasiado, simplemente me comunicó el presidente que existía la posibilidad, me preguntó si yo estaba dispuesto, y eso fue lo que contesté, que sí, que estaba dispuesto, y después me comunicaron que estaba todo acordado, digamos, ¿no? Pero no participé de nada, digamos, ¿no? Yo ya había decidido que no iba a avanzar con mi precandidatura, porque veía cuáles eran los límites que tenía, y había empezado a dialogar con compañeros del acuerdo que existía entre que iban a llevar la fórmula de Eduardo y de Manzur para ver los posicionamientos de compañeros en distintas provincias, y estaba en ese tema, pero no participé de ningún diálogo ni de ninguna negociación. ¿Y se comunicó con Massa después del lanzamiento de la fórmula? Sí, sí, estuve charlando con él, y bueno, seguramente ahora, en un rato, nos volveremos a juntar. Claro. Bueno, ahora viene la parte más fácil, que es la de presentar el programa y ganar las elecciones, ¿no? Nosotros, yo creo que claramente el peronismo va a ser, y el frente, unión por la patria va a ser, va a estar competitivo, creo que sin ninguna duda tenemos una cantidad de elementos para ofrecer un futuro para los argentinos. Yo lo venía diciendo, es mentira que lo que dicen los dirigentes opositores, es que los próximos años van a ser años difíciles, el ciclo económico de la Argentina empieza a cambiar para bien, entre noviembre y diciembre, el año que viene vamos a tener un buen año desde el punto de vista de la balanza comercial, y vamos a poder, con reservas en el Banco Central, manejar adecuadamente el tipo de cambio, bajar la inflación, y generar un proceso de crecimiento con distribución del ingreso, que es lo que buscamos. Los años que vienen van a ser buenos para los argentinos, y como siempre uno tiene la disyuntiva, ¿no? La Argentina tiene la disyuntiva, si esa prosperidad queda en manos de pocos, o queda distribuida en el conjunto de la sociedad. Entonces, cuando yo veo que los dirigentes opositores, lo que te plantean, implícita o directamente, que lo primero que van a hacer es una brutal devaluación, si llegan a ganar las elecciones, lo que quiero decirle a todos los argentinos, que lo que nos están ofreciendo es más inflación, más pobreza, más indigencia, que es lo que nosotros justamente no queremos, y es lo que no estamos haciendo, ¿no? Sino que por el contrario. Además lo van a hacer en un escenario, en cuanto a las condiciones estructurales de la economía argentina no lo indican así. Ahora, Agustín, ¿por qué masa? Digo, ¿por qué crees que es momento de masa para el peronismo? Bueno, los procesos de síntesis generan este tipo de circunstancias. Masa tiene una cantidad de valores como dirigente político y como potencial presidente de los argentinos, ya claramente demostrado. Ya fue candidato a presidente, integró adecuadamente nuestro, la constitución del Frente de Todos, resignando en esta oportunidad la posibilidad de ser candidato a presidente. Y ahora se presenta esta posibilidad de un dirigente político que tiene experiencia de gestión, que tiene referencia en el conjunto de la sociedad, que conoce acabadamente cuáles son los problemas de las artes de los argentinos, y que tiene una mirada muy certera de cuál es el camino que tenemos acá para adelante. Nosotros, esto que establecí, que decía recién, de que la Argentina tiene un futuro venturoso para los próximos años, lo pensamos todos, y obviamente Masa es uno de los que más convencidos está en este sentido y en este aspecto. Así que, me parece que debe haber pocos dirigentes con el conocimiento real de las potencialidades de la Argentina, de las condiciones estructurales de la Argentina, y con la capacidad de gestión que tiene Sergio Masa. Pero bueno, ahora nos corresponde a nosotros y a todo el Frente de Todos, tratar de establecerle una comunicación con los argentinos para transmitirle a los argentinos que lo que viene en la Argentina es mucho mejor de lo que hemos tenido estos años producto de las circunstancias, y que seguramente va a ser provechoso para todos los argentinos. Que lo que hemos hecho es construir este escenario como pasó a estar percibido porque había otras situaciones, pero lo del 20 de junio y el comienzo del llenado del gasoducto Néstor Kirchner es una de las obras de infraestructura más importantes que tiene la Argentina en los últimos años. Lo cierto, nos va a permitir cuando esté terminado, cuando esté, cuando el año que viene, este año, en esta segunda mitad del año, un ahorro de 2.000 millones de dólares, y el año que viene un ahorro de 4.000 millones de dólares, y cuando vayamos a la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, y cuando trabajemos con la reversión de todo el gasoducto del norte, bueno, claramente los ahorros en materia energética van a ser muy importantes, va a estar equilibrada la ecuación energética, y con un shock de exportaciones que seguramente vamos a tener en los próximos años, vamos a tener una situación de balanza comercial favorable para el argentino en los próximos años. ¿Cuál cree, Rosy, usted que será el rol que asumirá a partir de ahora la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la campaña primero, y bueno, eventualmente luego, si es que se impone la fórmula en las generales en un nuevo gobierno? Bueno, a los líderes no se les pregunta cuál es el, o no se les indica cuál es el rol, digamos, no se les indica la vicepresidenta Cristina va a asumir el rol que ella considere mejor que tiene para asumir. Lo que yo digo simplemente es que el hecho de que Cristina no sea candidata no signifique que ese rol de liderazgo hacia el interior de nuestro espacio político desaparezca. En el lugar en donde esté Cristina, en el lugar en el cual Cristina decide aportar su aporte es indiscretable. Claro. Decías recién que hablaste con Sergio Massa y que hoy lo volverás a hacer. Imagino se vienen momentos de armar los equipos y de trabajar en ese famoso programa del que se habla tanto, porque incluso la propia Cristina lo ha dicho, hay que anteponer el programa y hay que cumplir después con ese programa electoral para no caer en una crisis de representación política como la que se asoma hoy en día. Seguramente vamos a hacer una propuesta al conjunto de los argentinos que tenga parámetros claramente establecidos y que tenga propuestas específicas. Pero bueno, eso también yo me ubico en el rol que me toca en esta etapa, digamos, soy el candidato a vicepresidente, el candidato a presidente de Sergio Massa y seguramente todas estas comunicaciones primero estarán en boca de él y es él el que la deberá comunicar adecuadamente. en esto también uno yo tengo muchos años de vida política y de militancia política y sé cuál es el rol que tengo que jugar en esta etapa y estoy la verdad que muy contento que haya empezado a mí y muy contento de acompañar a Sergio. Estamos hablando con el flamante precandidato a vicepresidente de la nación Agustín Rossi en Unión por la Patria por supuesto. Agustín recién hablás de que sos un militante de muchos años conoces mucho del panio del peronismo e imagino también tenés un termómetro de cómo repercuten las cosas ¿cómo te pareció que repercutió esta fórmula sorpresiva anunciada ayer anoche dentro de la militancia dentro del peronismo? Bueno obviamente que tengo una mirada parcial porque es una risa digamos de la fórmula pero siento que ha sido muy bien recibida y que hay muchísimas expectativas los apoyos que se brindaron a la fórmula y a la decisión fueron espontáneos de gobernadores del movimiento obrero dirigentes a lo largo y ancho de todo el país que se han expresado que se han expresado por las redes que me han llamado telefónicamente que me han mandado mensajes es enorme o sea que yo creo que ha generado una expectativa positiva yo creo que hay dos digamos la fórmula aporta lo suyo pero también el hecho de la unidad transmite un sentido de responsabilidad enorme de nuestro espacio político de nuestros principales dirigentes que independientemente de cualquier consideración de cualquier otra de cualquier otra análisis que se pueda hacer en el momento que fue necesario se lograron los acuerdos donde se lograron los acuerdos y tener estando en el gobierno y con los desafíos que tiene la Argentina de hoy una propuesta única al conjunto de la sociedad argentina yo creo que es un valor y eso también ha sido muy bien recibido en nuestro espacio político y creo que voy recibiendo también por decirlo de alguna manera opiniones independientes que están por fuera de nuestro espacio político Rosy usted recién nos decía que a diferencia de lo que plantea la oposición usted cree que los años que se vienen son de porvenir económico para la Argentina ¿qué rol ocupa entonces en la campaña? y más pensando en el candidato a presidente que es el ministro de economía Sergio Massa la renegociación con el fondo ¿cree que eso se va a poder cerrar antes de las elecciones? Bueno nosotros recibimos un endeudamiento feroz que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y a partir de ese endeudamiento nos hicimos cargo y lo que tratamos en cada una de las renegociaciones y los riesgos permanentes que existen con el Fondo Monetario Internacional que no nos afecte en el crecimiento económico y en el desarrollo económico de la Argentina la verdad que este año el efecto que ha tenido la pandemia por sobre todas las cosas ha tenido un efecto sobre las reservas en el las reservas en la Argentina en el Banco Central y eso lo que ha hecho Sergio desde desde el Ministerio de Economía el año pasado también pero este año mucho más interesantemente es tomar una cantidad de decisiones muchas de ellas creativas para recomponer el volumen de reservas que tenga el Banco Central y eso es lo que estamos haciendo esto es lo que hicimos con el dólar SOFA1 el dólar SOFA2 ahora el dólar agro esto es lo que hicimos con el viaje a China que por un lado aumentó la posibilidad de la utilización de yuanes en el comercio internacional con China lo que estamos buscando también replicar lo mismo con Brasil de manera tal de fortalecer reservas por eso yo digo que el año que viene sin sequía que nos quitó este año 20 mil millones de dólares y con las obras de infraestructuras energéticas funcionando en su plenitud que desde el vamos con este tramo el gasoducto Néstor Kirchner van a significar un ahorro de 4 mil millones de dólares bueno sin ninguna duda que va a ser un año más que positivo desde el punto de vista económico ahora nuestra obligación lo que estamos haciendo es generar en condiciones estructurales económicas adversas generar y tomar las decisiones para que eso signifique se atenue en su impacto en el conjunto de la sociedad argentina y creo que de a poco lo vamos logrando ¿es compatible el ministerio de economía con la candidatura presidencial que era uno de los argumentos para decir bueno es difícil una candidatura de Sergio Massa ¿se puede ser ministro de economía y candidato al mismo tiempo en este contexto? yo creo que sí que sin problemas me parece que eso es así creo que en general cuando uno tiene responsabilidad de gestión también habla a partir de la gestión ¿no? y comunica a través de la gestión y me parece que en este caso Sergio como ministro de economía yo como jefe de gabinete también hablamos y comunicamos a través de la gestión así que me parece que ese es el que ese es el camino la verdad que no le veo ningún inconveniente claro Rosy Sáustica hay un sector del kirchnerismo más duro que no está tan conforme con la candidatura de Sergio Massa ¿qué le podría qué mensaje le puede mandar usted como para intentar abrazarlos a todos los que están dentro de este frente de Unión por la Patria? que es una una fórmula que expresa que expresa claramente la coalición y que al menos lo que yo visualizo y lo que veo de muchos compañeros los postulados y los principios y las ideas que ellos con los cuales se movilizan son compartidos en términos generales por todo para mí son mis compañeros así que los abrazo generosamente y seguramente tendré oportunidad de dialogar con ellos para trabajar todos en forma conjunta claro Agustín te hago las últimas no te queremos tampoco sacar toda la mañana aunque si querés le pegamos derecho no quería dejar de consultarte por el escenario ¿no? Cristina Kirchner en su momento dijo da la impresión que vamos hacia una elección de tercio vos ves lo mismo imaginas que va a ser un mano a mano conjuntos por el cambio donde el contraste se va a notar y mucho respecto de un programa de gobierno uno y el otro ¿qué escenario ves hoy con todo lo que falta por delante? Yo comparto ese análisis de Cristina ¿no? es una elección de tercios quizás los tres tercios no sean iguales digamos ¿no? pero claramente hay tres espacios políticos con aptitud electoral en este escenario pero si lo que me parece es que hay dos programas hay una mirada nacional popular como la que tenemos nosotros de crecimiento con inclusión social con redistribución del ingreso de fortalecimiento de la industria de desarrollo con innovación tecnológica de incorporación de valor agregado con un esquema de sustitución de importaciones en la medida que sea posible con aliento a los procesos de inversiones y con generar un gran shock exportador que es lo que necesitamos en los próximos años y hay otra mirada que es instinta que es la mirada que ha tenido el liberalismo histórica y permanentemente en la Argentina que no tiene nada que ver con el desarrollo del país que no tiene nada que ver con el crecimiento con el crecimiento de la industria que favorecen la importación indiscriminada que siempre terminan generando problemas en la balanza en la balanza de pago porque importan más de lo que importan más de lo que exportan y porque generan procesos de concentración en la distribución del ingreso y ese proceso de concentración en la distribución del ingreso genera más distancia social más pobreza y más indigencia en la Argentina bueno entonces hay tres espacios pero hay dos proyectos sin ninguna duda ¿no? estamos nosotros y están el liberalismo en la Argentina con sus diferentes con sus diferentes con sus diferentes variantes ¿no? por algo por algo en algún momento Millet dijo que con Bullrich y con Macri se abrazaban bueno y yo creo que ese liberalismo todavía le debe tiene una deuda pendiente en la sociedad argentina que es explicarle el saracaso de los cuatro años de gestión de Macri porque todavía nunca se sentaron a decir qué es lo que pasó en esos cuatro años porque como dije el otro día en la Cámara de Diputados no nos entregaron de Islandia hace cuatro años atrás hace tres años nos entregaron a un país con endeudamiento con pobreza con más desocupación teníamos una desocupación de casi el 10% cuando hoy tenemos una desocupación de un poco más del 6% con el endeudamiento excesivo inaudito que tomaron con el Fondo Monetario Internacional con una inflación del 55% entonces todavía no le explicaron a los argentinos qué pasó de esos cuatro años por qué gobernaron tan mal entonces a mí cuando vienen a decirme ahora y me quieren dar clase de cómo bajar la inflación digo che pero pucha ¿por qué no le avisaste a Mauricio? y nos dejaban con una inflación mucho más razonable y seguramente nosotros hubiésemos podido trabajar mucho mejor de lo que tuvimos que trabajar en las condiciones que tuvimos que trabajar o si te hablan de años de crecimiento económico en cuatro años de gestión en tres tuvieron recesión solamente hubo crecimiento en el 2017 entonces o si hablan de generar o de generar puestos de trabajo nos dejaron una desocupación del 6% del 10% y recibieron de Cristina una desocupación del 6% entonces de esto también hay que hablar porque la oposición que hoy está en la Argentina no nació en un repollo tuvieron responsabilidad de gestión hasta hace tres años y medio atrás y que de esas responsabilidades de gestión no vamos a hablar digamos los ciclos económicos no reconocen solamente los años que marca la constitución para un presidente ellos iniciaron un ciclo feroz de endeudamiento que todavía nosotros estamos tratando de salir primero endeudamiento con el sector privado en el 2016 y 2017 cuando ya el mercado no les prestó más lo que recorrieron al fondo para pagar la deuda que tenían con el sector privado eso es lo que dice la Auditoría General de la Nación en el informe de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y esas son las condiciones que hoy tiene la Argentina entonces yo no tengo ningún problema en participar de cualquier debate pero me parece que hay que poner las cosas claramente en su lugar y hay que hablarle con la verdad a los argentinos hay que decirle qué es lo que pasó en qué lugares en qué lugar recibimos a la Argentina y qué es lo que hicimos durante todo este tiempo Agustín hago la última y te agradezco de verdad que te hayas tomado este rato para charlar con nosotros y más que con nosotros bueno con toda la audiencia de Radio 10 que está celebrando y mucho poder escuchar de tus definiciones yo decía en el análisis previo a esta entrevista el peronismo tiene por delante la elección más difícil en mucho tiempo por el contexto por el contexto económico por el contexto social y por el contexto político me parece también porque bueno hubo un grado de internismo muy grande en este último tiempo coincidís en que el desafío es el más difícil para el peronismo de las últimas elecciones sí los desafíos electorales siempre son complejos y es cierto que nos ha tocado gobernar con situaciones de muchísima complejidad esto es así y no es excusa simplemente puntualizarlo y señalizarlo ¿no? ahora sin duda que a pesar de los inconvenientes que hemos tenido externos a la gestión la gestión la gestión ha tenido una cantidad de elementos que son claramente destacables y por sobre todas las cosas hemos generado una cantidad de hechos que tienen que ver con el futuro de los argentinos yo confío claramente en el pueblo argentino confío en los argentinos que los argentinos saben que el peronismo en términos generales siempre que ha tenido que gobernar ha generado condiciones de vida mejores para el conjunto de la sociedad argentina y confío fundamentalmente que el futuro de este país tiene que ver con un modelo de crecimiento económico con desarrollo con inclusión social con equidad distributiva y con distribución del ingreso estamos además en un escenario en donde el mundo tiene no es un mundo estático que teníamos a la salida a la caída del muro de Berlín de la Unión Soviética sino que es un mundo dinámico es un mundo que aparece con con multipolaridades entonces me parece que se necesita un país que tenga las mayores condiciones para ejercer sus derechos soberanos y eso y eso tiene que ver con una política económica autónoma que piense fundamentalmente en el desarrollo del país y el desarrollo del país para nosotros los peronistas va junto con el bienestar del pueblo bueno es un desafío yo creo que empezamos a desandar ese desafío de la mejor manera que lo podíamos hacer Agustín Rossi como siempre muchísimas gracias por la comunicación un abrazo grande bueno muchas gracias a ustedes adiós muy bien la nota del día indudablemente el precandidato a vicepresidente de la nación por unión por la patria estrenando su precandidatura aquí en conflicto de intereses por radio 10 lo escuchábamos Agustín Rossi conflicto de intereses